La hija de Yanine Áñez se reunió con el relator de la ONU y terminó hablando de los acuerdos a los que llegó y las denuncias de la injerencia política en la justicia en Bolivia por la situación de su madre. Escuchemos las palabras de la hija de Yanine Áñez sobre esta reunión y luego continuamos. La familia de Yanine Áñez y también los abogados con el relator de las Naciones Unidas. Estamos con Carlos Viñena. Adelante. Sí, compañeros, estamos junto a Carolina Rivera, hija de la expresidenta Yanine Áñez y junto a dos de sus abogados de la defensa. Vamos a consultarle a Carolina. Se realizó al fin la reunión con el relator especial de la ONU. Buenas noches, Carolina. Muy buenas noches, sí. Estuvimos una reunión muy larga. Se prolongó muchísimo, hora y media. Él se mostró muy condescendiente, muy interesado en el proceso de mi madre. Hablamos tanto del tema legal como la injerencia, la manera de cómo asumió mi madre la asociación constitucional, la injerencia política al sistema judicial y también hablamos del tema humano. Yo como hija, cómo llevamos estos procesos y esta injusticia día a día con mi madre. En la reunión, Carolina, ¿qué le hicieron conocer al relator? Bueno, fue muy amplia. Le vuelvo a decir que hablamos de cómo asumió la presidencia. Hablamos también del vacío de poder que se generó antes y también del tema humano, que eso realmente es lo más importante de la injusticia. Le manifesté que yo como boliviana me duele en el alma que mi país viva tanta injusticia y que realmente uno cuando estudia para ser abogado, te das cuenta que no sirve de nada porque no se respetan ni las leyes ni la constitución. Carolina, ¿por qué la reunión no se realizó acá en la sede de Naciones Unidas? Porque había un grupo de aquí, del movimiento socialismo, que estaba queriendo agredirnos nuevamente como el día de ayer, así que por seguridad se cambió el lugar de la reunión. Doctora Cuellar, ¿qué se espera como resultados de esta reunión con el relator García Sayán? Se han asumido, se le ha entregado documentación escrita, documentación escrita y documentación de forma electrónica. Y se espera, se han arribado algunos compromisos y sobre todo un seguimiento de manera específica en el caso de la exmandataria. Esperemos que los compromisos se cumplan y pues esto nos da mucha esperanza como defensa de la exmandataria. ¿Qué tipo de compromisos y si hay algún cronograma, doctora Cuellar? Pronto lo vamos a revelar, por el momento vamos a guardar la reserva, por favor. Bien, también vamos a conversar con el doctor Guillén y le vamos a preguntar, entendemos que se ha presentado una acción legal en esta jornada, ¿cuál es el objetivo, doctor? La exmandataria se encuentra incomunicada desde el día de ayer. Esto ha obligado a la defensa a interponer una acción de libertad a efectos de que se proceda a presentar a la exmandataria, nos puedan informar cuál es su estado de salud y permitan el ingreso de sus familiares dentro del penal de Miraflores. La misma se debe llevar a cabo el día de mañana. ¿Cuál es el argumento para esta acción de libertad, doctor? Ninguna persona puede ser incomunicada por más de que se encuentre detenida preventivamente. Y muchísimas gracias a Carolina. Carolina Rivera, hija de Yanine Áñez, finalmente pudo reunirse con el redator de las Naciones Unidas. Le entregó documentos. En un inicio, la reunión entre el relator especial para la independencia de jueces y abogados de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, con la hija de la expresidenta Yanine Áñez, Carolina Rivera Áñez, debía ser en las oficinas de Naciones Unidas en la calle 14 de Caracoto. debido a que un grupo de personas afines al movimiento socialismo llegó hasta el lugar, para no permitir el encuentro, la reunión se llevó adelante en otro sector de la zona sur de la ciudad de La Paz. Carolina Rivera Áñez presentó documentación a García Sayán sobre la situación que atraviesa Yanine Áñez, que denuncia injerencia del Ejecutivo en la justicia en este caso. Es contundente de que sí hay injerencia política en el sistema judicial. ¿Cuántas pruebas estaríamos hablando? Son muchísimas pruebas, ¿no? Estamos hablando de pruebas también antes de que mi madre asuma, pruebas durante su gobierno y pruebas después, ¿no? Desde que la aprendieron y todos los abusos cometidos en todos estos meses. Carolina Rivera Áñez no descartó la posibilidad de que el relator de Naciones Unidas se reúna y escucha a su madre, Yanine Áñez, que se encuentra en la cárcel de Miraflores. ¿Tendrá haber algún tipo de contacto, relator, con tu mamá, con Yanine Áñez? Bueno, son temas que no podemos decir y que depende de él. No le compete, no es atribución de él. Pero bueno, lo que sí queremos es que hay ese compromiso del proceso de mi madre y todos los presos políticos. ¿Se ha sido una reunión presencial? Por favor, Carolina, estamos en vivo. Cuéntenos, ¿se ha reunido con el relator de Naciones Unidas? Fue una reunión presencial, bueno, tuvimos que cambiar de lugar y manifestó mucho interés en el tema del proceso de mi madre y de los presos. ¿Cuáles son los resultados que esperan de esta reunión? ¿Cuáles son los resultados que esperan después de la reunión con el relator? Bueno, conforme lo refirió Carolina, estamos esperando que se cumplan estos compromisos que por el momento no podemos darlos a conocer, pero existe el compromiso firme de hacer un seguimiento a el caso específico de la exmandataria. ¿Qué le han dado a conocer al relator y hacia allá, mi doctora? Acerca de toda la injerencia, principalmente la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y específicamente en el de la exmandataria. Ahora, Carolina, ¿nos puedes contar qué has presentado, qué te dijo el relator respecto a las cosas que tú, bueno, le has presentado, qué documentación? Bueno, se presentó una documentación muy amplia, tanto del tema legal como también de la injerencia del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Justicia, de la Procuraduría del Estado. Todas esas injerencias y pruebas también de las injerencias que cometen con el sistema judicial. Lo de ayer también fue una prueba bien contundente, bien fuerte, que otorguen una acción de libertad y horas después, fuera de horas de audiencia y sin que esté presente la defensa, queda un auto de complementación diciendo todo lo contrario. Esas son pruebas contundentes de que sí hay injerencia política en el sistema judicial. ¿Cuántas pruebas estaríamos hablando? Son muchísimas pruebas, ¿no? Estamos hablando de pruebas también antes de que mi madre asuma, pruebas durante su gobierno y pruebas después, ¿no? Desde que la aprendieron y todos los abusos cometidos en todos estos meses. ¿Y el que te respondió mostrando estas pruebas? ¿Qué comentarios has recibido de parte del relator? Está muy interesado, ¿no? Está muy interesado, hizo algunas preguntas, le preguntó a los abogados también de ciertas situaciones y se da cuenta, ¿no?, de que realmente hay injerencia aquí en Bolivia y que la situación está grave del país y esperemos, ¿no?, de que la injusticia cese, que se detenga la injusticia en Bolivia. ¿Podrá haber algún tipo de contacto relator con tu mamá, con Janine Áñez? Bueno, este, son temas de que no podemos decir y que depende de él, no le compete, sino, no es atribución de él, pero bueno, lo que sí queremos es que haya ese compromiso, ¿no?, del proceso de mi madre y todos los presos políticos. Doctor, ¿acciones legales están asumiendo debido al incumplimiento de la acción de libertad? ¿Cómo se llega, señor? Bueno, efectivamente, el día de hoy hemos presentado una nueva acción de libertad en contra de la gobernadora del penal de Miraflores. Esto a raíz de que se tiene incomunicada a la exmandataria. Desde el día de ayer, tanto los abogados como los familiares no sabemos ni tenemos conocimiento del estado de salud de la exmandataria. No se nos ha permitido ingresar al penal de Miraflores y en este contexto, el día de mañana se deberá resolver esta acción a efectos de que se deje de incomunicar a la misma. ¿Cuál es el documento, doctor, para esta acción de libertad? Está incomunicada la exmandataria, no la podemos ver, nadie, ninguno de sus familiares sabe cuál es el estado y en este entender, pues, estamos pidiendo de que se la ponga, bueno, se nos dé acceso en realidad a ella. Bueno, por el momento, bueno, ustedes como mejor saben, la exmandataria está muy delicada de salud. No sabemos, en realidad, si ella continúa con la huelga de hambre, qué es lo que se le ha hecho, qué medicamentos se le ha inferido a la exmandataria. Desde el día de ayer no tenemos acceso a los abogados por orden de la gobernadora. Hemos estado anoche en el penal, la familia y los abogados pretendiendo por lo menos saber cuál es el estado de salud de la exmandataria y no se nos informó absolutamente nada y menos se nos permitió el ingreso al penal. Esta mañana, a primera hora, han estado los hijos, también los abogados, al mediodía, por la tarde, antes de esta reunión con el relator y no se nos ha permitido el ingreso. La tienen incomunicada a la exmandataria por orden de la gobernadora del penal de Miraflores, la mayor Cervantes. Es una situación desesperante que no se respeten los derechos y garantías de la exmandataria. Más en este momento y en la situación en la que se encuentra la exmandataria, está delicada de salud, está, asumimos que sigue en riesgo su vida. Bien, ahí las palabras de la defensa de Yanine Áñez. Esas fueron las palabras de la hija de Yanine Áñez de su reunión con el relator de la ONU. Carolina Rivera, hija de Yanine Áñez, expuso la situación de su madre en el encuentro que duró más de una hora y 30 minutos con Diego García Zayán. La hija de Yanine Áñez se reunió este sábado junto a los abogados de la exmandataria con el relator especial para la independencia de jueces y abogados de la ONU, Diego García Zayán. Destacó que en una hora y media que duró este encuentro, se expuso la situación de Yanine Áñez en el proceso que enfrenta y por el que está detenida preventivamente ya hace 11 meses en prisión. Según la hija de Yanine Áñez, el relator se mostró condescendiente e interesado en el tema y se abordó el tema legal, denunciando también una injerencia política al sistema judicial. Fue muy amplia, hablamos de cómo asumió la presidencia, del vacío de poder que se generó y del tema humano. Como boliviana le manifesté que el país vivía tanta injusticia, decía Carolina Rivera. Por su parte, Norca Cuellar, la abogada de Yanine Áñez, indicó que se entregó al relator documentación escrita y por vía electrónica, y se han asumido compromisos y un seguimiento específico a este caso. Esperemos que los compromisos se cumplan. No nos da esperanza como la defensa de Yanine Áñez. La defensa de Yanine Áñez informó que se presentó una acción de libertad para tener información sobre cuál es el estado de salud de Yanine Áñez, además que se permita el ingreso de sus familiares al penal para poder visitarla. El argumento presentado es que ninguna persona puede estar incomunicada, sin importar su condición de detención preventiva. La audiencia fue fijada para este domingo. Mientras tanto, el investigador Humange dijo que le preocupa que el estado boliviano carezca de la capacidad de hacer cumplir una orden judicial. El investigador instó al presidente Luis Arce a autorizar una evaluación por médicos independientes sobre la salud de Yanine Áñez. César Muñoz expresó su preocupación sobre lo ocurrido recientemente con Yanine Áñez y su fallido traslado a un hospital luego de la decisión inicial de un juez. Preocupa que el estado carezca de la voluntad de hacer cumplir una orden judicial destinada a proteger la salud de una persona en su custodia, como era la orden de traslado a un hospital de la señora Yanine Áñez, escribía Muñoz en sus redes sociales. Consideraba también que es el estado encabezado por el presidente Luis Arce el responsable por la salud y la protección de los derechos de todas las personas por detención. Por lo que instó a autorizar una nueva evaluación a la salud de Yanine Áñez, que cumplió más de 10 días en ayuno voluntario en su celda del penal de Miraflores. Al respecto del informe de la hija de Yanine Áñez, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Qué opinan ustedes frente al informe de la reunión que tuvo la hija de Yanine Áñez con el relator de la ONU? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. ¡Suscríbete al canal!